Muy propicios días, chavales. Mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo entrada en mi blog. Pues veréis, esta semana he estado contestando a muchos de vuestros comentarios que me estáis dejando un montón en los vídeos. Muchas gracias, de verdad. Y he estado viendo que me preguntáis mucho por el tema de escribir libros. Hay muchos escritores, muchas escrituras entre vosotros. Es fantástico, tenéis muy buenos proyectos. Y esto me ha dado por reflexionar un poquito sobre el tema de lo que es un escritor profesional. Cómo llegar a vender libros, incluso a vender mucho y ganarte la vida con ello, cosa que yo de momento no hago. Pero el caso es que como en todo negocio he estado investigando un poco, he estado leyendo sobre todo a Tim Ferriss, que a Tim Ferriss lo leo un montón, y he visto que como en cualquier negocio el tema de ser un escritor profesional también tiene su ciencia y está muy alejado de la expectativa que tenemos. Todos tenemos la expectativa de la imagen de ese escritor que simplemente escribe lo que le apetece en su casa. Yo voy a escribir una historia de pues eso, como crepúsculo de vampiros que se enamoran, o un thriller tipo Dan Brown con conspiraciones y tal, y la gente escribe lo que le da la gana y ya está, y empieza a vender a cascoporro y se acabó. Evidentemente hay a quien le funciona esto, pero para el resto de los mortales, sí que hay una serie de escritores que no son muy conocidos, pero que sin embargo se ganan la vida con ello, y quería exponer cuáles son sus estrategias para que podáis replicarlas también. Yo es una de las cosas que quiero hacer, a ver si para el año que viene puedo, para 2016 sí que me gustaría hacerlo, y os voy a contar un poquito de qué va. Lo primero es que el escritor profesional, por lo general se autopublica. He visto muchos casos de estos escritores y son bastante curiosos, porque lo que suelen hacer es escribir libros técnicos muchos de ellos, también hay que escribir novela, pero muchos de ellos complementan las novelas con libros técnicos, que son los que venden en Amazon o cualquier otro portal, lo distribuyen pues a su manera, como puede. Evidentemente este tipo de escritor profesional no vive de las rentas, no publica un best-seller y ya se tumba a la bartola a que le sirvan mojitos en una playa. No, no. Este escritor es un escritor profesional y como en cualquier trabajo está constantemente produciendo libros, produciendo ideas. Pero lo más chulo que he visto es que estos escritores por lo general hacen una cosa muy curiosa y es que escriben libros ultra especializados para un nicho de mercado muy concreto, y son libros muy cortitos son a lo mejor libros de 30 páginas tipo casi tutoriales en materias muy concretas y los venden a lo mejor un euro. Estos libros se producen muy rápido porque un libro con consejos de 30 páginas lo produces a toda leche en un mes te puedes hacer uno o dos libros de esos cómodamente, de algo que tú sepas de algo que tú controles. Pero claro aquí entra un segundo punto muy importante y es que esos libros los posicionan, igual que hago yo lo que os explicaba, que hago yo con los vídeos de YouTube, que intento siempre buscar temas que sean interesantes, que busquéis mucho la gente en YouTube, la gente lo que suele hacer es buscar en Amazon cuáles son los temas más interesantes, los libros que más se venden y digamos que le toman un poco el pulso a lo que quiere la gente y se intentan meter en esos nichos tan específicos si consigues posicionar muy bien un libro de cocina, de algo muy concreto, de cómo se hace un tipo concreto de sushi o cómo se hace, yo qué sé, lo que estaba haciendo yo por ejemplo, videojuegos HTML5 que es una cosa muy específica, pues puedes hacer pequeños libros muy concretos que solucionen un problema y que la gente no le duela comprarlo porque es una cosa, si tú das consejos a lo mejor de viajes de una ciudad concreta, de un sitio específico y lo vendes a un euro, pues cualquiera que esté con su iPad, lo va a comprar por ver si está bien, y mucha gente te lo va a comprar claro, y está también la ciencia de que sepas darle un buen marketing y posicionarlo bien si no, no te lo compran algo que también hacen estos escritores es que son muy coherentes que es algo que yo también intento hacer como escritor por ejemplo, hay gente como ya he dicho, escribe un poco lo que le da la gana y empiezan a escribir un libro, escriben un libro de un género, luego saltan a otro, escriben otra cosa pero pensad que Stephen King pensad como son sus libros de terror, y son todos de la misma temática, muy parecidos es su seña de identidad con Dan Brown también, su seña de identidad son las conspiraciones un escritor no solo son sus libros, hoy más que nunca un escritor también es un personaje público es una imagen, y tiene sus fans y su público, por así decirlo sus seguidores, más bien entonces hay gente que sigue su trabajo porque le gusta, y no conciben que se ponga a escribir otra cosa distinta entonces hay que intentar ser un poco consecuente y si escribes algo que más o menos funciona pues está bien que sigas por ese género porque ya tienes una serie de lectores ganados que ya te conocen, y si cambias de género vas a tener que volver a partir de cero entonces, por ejemplo, es mi caso yo escribo narrativa juvenil romántica con un aire de misterio y mi siguiente novela de hecho voy a conservar los mismos personajes va a ser una secuela de esta novela porque creo que se lo debo a esos lectores y lectoras que han comprado la primera el ser consecuente, el ser coherente es que es esencial para poder seguir vendiendo libros y lo último ya, bueno, es el tema del boca a boca no voy a decir del marketing, pero sí el boca a boca de verdad que es algo que muchos escritores no sé por qué obvian tanto el tener ese contacto directo con los lectores, con vosotros y personalmente no lo entiendo en esta época que tenemos redes sociales que todos somos muy accesibles a ver quién lo hace que pone a vender un libro, lo saca a la venta lo pone a vender y ya vende solo pero yo creo que hace falta precisamente ese feedback ese retorno a la información a la gente le gusta, no le gusta se puede sacar ideas yo aquí siempre hablo del efecto lost del efecto perdidos aquella mítica serie ya de hace unos cuantos años que muchos imagino que la recordaréis si sois jovencitos, pero si tenéis ya unos cuantos años como yo, os acordaréis pues esa serie, lo que se decían que hacían los guionistas es que se nutrían de todas las conspiraciones todas las teorías de los foros de internet se nutrían de ello para ir complicando la trama y haciéndola más interesante y precisamente era una serie un poco 2.0 porque había ese retorno esa comunicación entre guionistas y público y eso hace falta y es muy necesario porque sabes que le puedes dar a la gente y que es lo que van a querer ver entonces esto es algo si quieres empezar a vender es algo que tienes que tener muy claro desde el primer momento y eso ha sido todo por este vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado os haya servido y si os ha entretenido pues es lo que lleváis como siempre recordaros que podéis suscribiros al canal haciendo click en este enlace que os dejo aquí también que podéis dejarme cualquier comentario que queráis, cualquier pregunta ya sabéis que siempre estoy contestando todo lo que me ponéis contesto, ya no sé si son mil y pico comentarios al mes da igual los contesto todos y también si queréis que os mande un saludito pues yo os lo mando de hecho tengo por aquí apuntado a ver que mire dónde está no sé dónde está vale sí, me habéis pedido quiénes seréis Daniel González de Chile me habías pedido que te saludara hola tío y también Steven y James o James no sé cómo es, lo siento sé que es uno de los dos ya me evitas en los comentarios Steven y James Matamba que son hermanos me han pedido que les mande un saludito un saludo chicos muchas gracias por pedirme ese comentario me hace mucha ilusión y nada más si queréis que os mande un comentario cualquier cosa me lo dejéis también aquí abajo y yo encantado de saludaros y nada más por mi parte chicos simplemente daros un abrazo y recordaros que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao que me cargo el micro esta semana he estado leyendo mucho sobre emprendedores y me he estado preguntando pues qué supone para mí para mí emprender incluso he estado haciendo un poquito de autocrítica y he estado mirando a ver qué supone lo que estoy haciendo yo ahora mismo con con mi vida y todos estos proyectos que tengo ahora mismo en marcha mi segunda novela